Por los delitos de contratos sin cumplimiento de requisitos legales especulado por apropiación y falsedad en documento público, fueron imputados dos funcionarios de la Alcaldía de Pereira y tres integrantes de firmas contratistas por presuntas irregularidades en contratos suscritos para atender la emergencia sanitaria en la ciudad. Las imputaciones se les hicieron a Mónica Patricia Botero Montoya, secretaria privada, y a Alexander Galindo López, director de gestión del riesgo de la Alcaldía de Pereira. Los particulares Efraín Rodríguez Pierto, director general, y John Jairo Segura Varela, representante legal de Emprender S.A., y Julio César Bustos Villegas, representante legal de Bustos y compañía. Según la investigación del ente acusador, hace referencia a la contratación de kits de mercados como ayuda humanitaria por la emergencia sanitaria del COVID-19 en Pereira. Uno de estos se suscribió con Emprender S.A. por 200 millones de pesos para la adquisición de 2.000 kits alimenticios, y el otro, Abustos y compañía, por 800 millones de pesos para 8.000 kits alimenticios. El acuerdo ilícito de precios en el que aparecer, participaron los funcionarios junto con las empresas contratistas, habría permitido fijar y unificar precios de venta de cada mercado que permitiría mayor utilidad a los contratistas. El 30 de marzo de 2020 se celebraron los contratos que generaron detrimiento al municipio por más de 29 millones de pesos y 67 millones de pesos respectivamente, como resultado de los sobreprecios cobrados en cada mercado. En la audiencia, los imputados señalaron que las empresas contratistas, Emprender y Bustos y compañía realizaron reintegros parciales. Ninguno de los imputados se allanó a los cargos endilgados por la Fiscalía.